se agarre paulo en serio la mamá en el loco dame bola necesito que se prepare el jugo pero un bien rayo ya eso vale, ¿qué estás haciendo? ay, paula ¿qué es? me mataste a tomar el burro para encargarlo a tu burro para encargarlo a tu burro ¿qué es? un favor descargarlo con tu tío que tu tío fue el que te lo voy a tomar yo no ¿qué voy a hacer? yo le voy a decir paula, yo le voy a decir a Iván que se haga un burro oíte bueno, pues también lo voy a decir yo le voy a decir que se lo tome yo le voy a decir que tú mandaste güey, listo Chávez si no te lo tome un burrojo porque paula tiene apetito así que vamos a ver esta broma que se agarre paulo en serio a la mamá en el loco se raya ay, mi hija oh, mi hija paro, parame necesito que me prepare el jugo pero un bien rayo ya bien duro que el tipo se va a ver con la hija de él imagínate y tiene que estar la jugada con el mecha tiene que estar la jugada con el mecha pero cállate la están preparando ya leche de todo, oíste de todo a ver ya de todo bien preparado y explosivo no, que es de él que no se que es de él nada hoy le daño a la pletina el pantalón la corredera se va a salir como cada que no cierra así que vale la corredera se va a salir así que lo que tiene que parar es el diván diván es así quédale firme tú vas a venir tú que nomás vas a entrar y salió y ya no 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 hasta alto hasta abajo hasta abajo obvio a ver que el mamá vaya a preparar que me estarías esperando dale 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 la echar va y no se que es como amarillo el vil que aparece ese hugo ese mismo también échale diomedito échale diomedito bichón diomedito diomedito eso es diomedito de un diomedito esos dos esos dos esos ya me las quito nada con arratico embalda ay dios mío pobrecita échale de todo de todo ya me mando lo mejor vacíala ya mira mira vamos a preparar vamos a preparar eso no eso bichón 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 así así que es el todos los poderes todos los poderes eso es el de primerito pero mal no no el fer el fer ese m**** si va esta por la cabeza como Manolo manolo cabeza ese 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 el que le esta hinchando el tío medito ese tío medito ese mismo ese este se agarra bichón bichón ahora ahora revuelvo el meche no el meche no no es que el que hace lo que tú vas a hacer para el meche meche lo que tiene que tiras en maquete tómatelo con calma en seguida para que haya haciendo el efecto mira salud ¿y tu que vas a hacer? ¿dónde vas a meter tu lavagna? un poco el carro se me enfrió la mente espérate espérate ahí va eso se está acabando vamos 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 ¿con qué le vas a salir a Pablo? no hay templo hay un buón de cabeza no hay que tú te mates mucho le echaste un diómedito le echaste no 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 te tapas ¿dónde estás? de Pablo tengo un cuarto espérate espérate Iván espérate ¿qué pasó? oye 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 no dile Iván dile Iván ¿qué? se te dio un buro ojo recargado que estoy dispuesto para ir a quitar Iván espérate espérate dejadme ah vale rápido pero ahora la hiciste para ver no tengo el buro ojo recargado no la hiciste a Paula ¿sí? ¿qué más? ¿ah? dime no lo que tienes que tomar solo un buro ojo ¿está fuerte? no 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 me mataste a tomar el buro ojo para encargarlo a tu no ¿no? ay oye tú me dijiste que me dijo que me había dado un buro ojo porque tú dijiste que yo no quería prestar ya Danieli che, tú te lo hiciste a él yo ajá vengan entonces ¿cómo es que vamos a salir entonces? ¿sale? ¿de qué? yo no he dicho nada jarda ¿cómo así? no pues ¿qué va a hacer? 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 no, no, la de así que no va a salir la huevita yo no mandaste yo también voy a tomar algo así yo me dijo que tú hasumiendo un buro ojo y que tú querías así es para uno hebe tiene que cargarlo con Paula descargala con tu ya que tu tío porque te lo uno lo toma yo no y 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